Bueno señores, seguimos aquí en la presentación del nuevo álbum de Escabalachi, trayectoria parte 2. Nos hemos traído aquí a Chami para que os venga a hablar de por qué ha venido hoy aquí a la presentación de este álbum de Escabalachi. ¿Para qué has venido aquí para apoyar a Escabalachi, para actuar? He venido aquí para apoyar a mi colega. Escabalachi. Escabalachi Boy. ¿Lo entiendes, no? Todo lo que hacemos, lo hacemos entre colegas, entre nosotros mismos, nos ayudamos. ¿Has participado en el álbum o creo que has visto una canción tuya en la que has participado, no? No, no. No has participado, pero ya has hecho alguna canción con Escabalachi antes, no? Sí, sí, sí. Venga, temblete, rap. Rap, rap. Venga, rap. Sí. Ok, ¿y cuál es ese mensaje que le quieres dar a la gente que va a ver esto, la gente que está en su casa, al público de la música de Guinea Ecuatorial, no? Para que lo que estamos haciendo siga creciendo. El único mensaje que quiero darles está en que todos nosotros apoyemos a las ideas que son benevolentes para la sociedad. Ok. Como lo que estamos enfocados en ellos, o sea, la música. Pues nada, señores, este ha sido Chamiri Bara aquí en la presentación del nuevo álbum de Escabalachi, trayectoria parte 2. Yes. No, 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 no.